Castilla-La Mancha no podía faltar a su cita de cada año con la Feria Internacional de Turismo que se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero. Además de mostrar la gastronomía de nuestra tierra y la naturaleza que nos rodea, no podía faltar la cultura que nos define. Por ello, este 2015 se hará hincapié en la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de La Mancha. Además, especialmente en la provincia de Guadalajara, tendrán muy presente el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Una programación en la que se mezcla la literatura con el arte, con la música, con las exposiciones, una programación ambiciosa y una programación en la que pretendemos efectivamente que ese Quijote, nuestro personaje más universal, sea el protagonista y sobre todo también tal y como hemos dicho y hecho durante el año 2014, que toda Castilla-La Mancha sea el Quijote y que toda Castilla-La Mancha se pueda beneficiar de nuevamente la situación de nuestra tierra en el corazón de España, en el corazón de la península ibérica. Son miles las opciones turísticas que tenemos en Castilla-La Mancha para disfrutar de nuestra tierra y para animar a que los visitantes del resto de España y del mundo nos conozcan. Por eso, la consejera de Economía y Empleo, Carmen Casero, ha resaltado la importancia de participar en una feria internacional como esta.